Música Es un recinto maravilloso, el público es muy amoroso, eso nos emociona Música Es una gran oportunidad, una gran banda en un lugar tan particular, que es Lausino Está buenísimo que tengamos la posibilidad de venir gratis Ponía música moderna en música ancestral, mezclaba las dos cosas Vinimos en familia Y me gustó demasiado, me compré tres discos Música Lugar buenísimo, la acústica impresionante, el sonido Gran espacio, una recuperación cultural Nos encanta Lausina, aprovechamos mucho siempre todos los espectáculos Música Música Música